Si hay una fiesta pa' allá voy, si hay una rumba pa' allá voy Con buena música y alcohol, cuando me llamen pa' allá voy Ay pa' allá voy, ay pa' allá voy, ay pa' allá voy Donde me llamen pa' allá me voy Pa' dónde está la fiesta pa' allá voy Pa' dónde está la rumba pa' allá voy Pa' dónde están las chicas pa' allá voy Pa' dónde me llamen pa' allá voy La calle me llama, ay me llama Gracias.